El gobierno colombiano destinará en el 2014 unos 25 millones de dólares para cofinanciar proyectos de innovación, mejoramiento y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Santiago Rojas, informó que en los últimos dos años su despacho, a través del programa Impulsa Mipime, ha beneficiado a 24 mil de estos negocios mediante 251 proyectos y el desembolso de 40 millones de dólares. La importancia de estas acciones, dijo el alto funcionario, radica en que las Mipimes generan hoy en día el 80% del empleo, como es en Colombia, como lo es en el mundo. Hoy en día las Mipimes, pues si uno mira en materia de número, pues son el 99% de las empresas en Colombia. En los dos años de labor de Impulsa Mipime, en innovación la inversión ha sido cercana a los 8 millones de dólares, con el respaldo a 87 Mipimes. Y en cuanto al fortalecimiento y el mejoramiento empresarial, las cifras indican que 164 proyectos han ayudado a 23 mil 913 en Mipimes con recursos de cofinanciación que rondan los 32 millones de dólares. Estamos hablando de 87 empresas desde Impulsa Mipime en solo dos años, pero esas solamente son las que acceden o tienen los recursos. Cuando vamos a las regiones vemos que el fenómeno de la innovación está penetrando y está calando cada día más en el sector empresarial colombiano, lo cual nos tiene muy contexto porque es uno de los retos que tenía el gobierno actual. De acuerdo con el ministro, en el proceso de avance de este sector económico ha sido fundamental el hecho de que... Éramos conscientes que el cambio de mentalidad y cultura es esencial para ser más innovadores. ¿Qué sucede? La cultura tradicional colombiana en materia de empresarial generaba miedo al fracaso, incluso a la sociedad al que fracasaba o al que se arriesgaba y de golpe le iba mal en un negocio, volverse a levantar era más difícil, los créditos más complicados para volverle a llegar, era casi un castigo social el ser emprendedor y arriesgarse e innovar. ¿Qué ha sucedido? Yo creo que el mundo ha cambiado, las empresas colombianas han entendido que el mundo ha cambiado, la competencia, la globalización los ha obligado a que tienen que cada vez pensar distinto, pero desde lo que es el gobierno se ha incorporado al tema del cambio de la mentalidad y cultura como un elemento fundamental para impulsar lo que es el emprendimiento y la innovación.